Directivos, profesores, estudiantes y coordinadores de las distintas áreas de la Facultad de Comercio y Administración Victoria presentaron al rector Enrique Tiene Pérez del Río los proyectos para el presente año y los logros alcanzados por la institución en el reciente periodo académico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. En la reunión realizada en las oficinas de la rectoría, la comitiva encabezada por el director José Antonio Serna Hinojosa expresó su reconocimiento al rector Etiene porque su apoyo ha sido fundamental para que la Facultad de Comercio Victoria siga siendo un pilar en la formación de profesionales de calidad que contribuyen al desarrollo de Tamaulipas. De igual manera, resaltaron que el plantel celebra este año el 50 aniversario de su fundación, para lo cual se estarán programando en los próximos meses una serie de actividades académicas y culturales para la comunidad universitaria del plantel, con la participación de organismos públicos, sociales y empresariales en esta capital. Durante la reunión informaron del trabajo que se ha estado haciendo para consolidar la producción académica y la investigación que desarrolla el plantel en distintas vertientes, como el desarrollo regional, la gestión pública y empresarial y la competitividad en el sector económico de Tamaulipas, entre otros rubros. De igual manera, se le dio a conocer al rector que el programa de emprendedores que impulsa su administración ha tenido una positiva respuesta entre los estudiantes de todas las carreras de la Facultad de Comercio y Administración Victoria, ya que se están promoviendo y apoyando propuestas innovadoras de los jóvenes en distintas áreas como emprendedores. En su oportunidad, Enrique tiene felicitó el trabajo que han realizado todos los que integran esta facultad, al tiempo de exhortarlos para que sigan haciendo un mayor esfuerzo en todas las áreas de la institución, apuntalando el prestigio que a lo largo de 50 años ha distinguido a esta institución en el Estado y en el país.